¡Hola, parceros! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, Los Maestros del Misquil. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estén donde estén, te envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmos. Este video es presentado por Shitter King Creator Team. El día de hoy te traigo las noticias de la semana miércoles de actualización, lo bueno, lo malo y lo feo, que nos ha traído el evento de actualizaciones del día de hoy, miércoles 9 de febrero del 2022, con un evento secreto que no fue anunciado y que nos acaba de llegar y que a mi parecer es muy bueno para sacar ciertos materiales. Así que te invito a que me acompañes a ver el siguiente video, sin antes decirte que por favor me regales una suscripción, pues una suscripción online, que esto me ayuda muchísimo a crecer. Apoyemos en la labor de los creadores de contenido, así que te invito a ver el siguiente video, Shack. Arrancamos con lo bueno, lo malo y lo feo, que nos ha traído la actualización de hoy. Y de verdad, es una actualización bastante triste, bastante corta y con muy poco contenido. Es lo malo, lo malo y lo feo, que tenemos que decir como punto número uno en el video de hoy. Punto número dos, lo bueno, lo escondido y lo no anunciado, es que ojo con esto. Tenemos un evento que a simple vista no se ve y que tú tienes que destaparlo, que buscarlo y que encontrarlo. Es el evento de alquimia, el cual no se ve a simple vista. Y les hablo nada más y nada menos que de un evento que está causando revuelo. Es un evento que parece que está cruzando entre dos dimensiones, puesto que a unos le sale y a otros no. Nada más y nada menos que el evento de alquimia de MU. ¿Y qué es lo que está pasando con este evento? Resulta que a muchos no les está saliendo. A otros, como en mi caso, al iniciar la sesión del día, me salió, cerré el juego, me desapareció, acabo de hacer el tesoro de gran patriarca avanzado y me vuelve a salir. Parece ser que es un evento que va y viene, que a unos le sale y a otros no. Lo más posible es que este evento sea implementado de forma estable luego de las 8 de la mañana, cuando salga el banner oficial o las 11 de la mañana, hora servidor. En el caso tal de que el evento no te salga, acabo de hacer, como se los dije, el tesoro de gran patriarca avanzado y me salió. Entonces, puede ser que es un evento book en el cual nosotros vamos a tener que esperar a que nos aparezca para poder realizarlo. ¿Y cómo funciona este evento? Es muy sencillo. Tú, por ejemplo, coges el polvo solar y lo transformas en oricalco. Es una de las mejores modificaciones que hay. Le doy fundir y me da oricalco exactamente. ¿Qué otra hay? Por ejemplo, estas piedras que son tan engorrosas, tan fastidiosas y que de verdad me sobran. La modificas y me das, ojo con esto, que me da la piedra de potenciación de voluntad, el cual es muy bueno. También lo hago. Otro de los buenos intercambios que hay, que podrías hacer, es, por ejemplo, este. Vamos a ver qué nos da este. Ah, no, este nos da el por 4. Bueno, listo, el por 4. Otro que nos, que podemos implementar es este. Vamos a ver este que nos da. Este nos da candados de refinación. Excelente. Este está súper bueno porque este es muy farmeable y sobra. Entonces, yo en este caso voy a invertir 100 diamanticos y me da, me va a dar, a ver, me va a dar, me va a dar 200 candados de refinación que me caen muy bien para los cosmos. Y por último, estas piedras, vamos a ver cómo nos va con estas piedras, 21 diamanticos y nos da cajas de flores. Bueno, aquí está cuáles son las, las, los intercambios que vas a poder realizar para que aproveches el evento fantasma, el evento de, eh, dimensional, digamos, así que entra y sale a tu cuenta de la alquimia de Moon. Espero que te salga y si no te salga, hazte algún evento, hazte el tesoro de Gran Patriarca, a ver si tienes la posibilidad de que en esta parte superior, eh, derecha de la pantalla te salga el ícono para que aparezca y desaparezca este evento fantasma. Seguimos con lo bueno, lo malo y lo feo de la actualización. Segundo punto malo, no tenemos por ningún lado el tema de la Rueda de la Fortuna. Si tú lo tienes, pues dime dónde está porque yo no lo encuentro. De verdad, no entiendo por qué no colocan todos los eventos desde que se inicia el parche de actualización, cinco de la mañana y ahora pues nadie encuentra. Yo no encuentro de mi parte la Rueda de la Fortuna, no la tengo. Así que un punto malo, la desorganización que tenemos actualmente. Los chinos deben estar hinchos, deben estar hartos de trago, tienen que estar borrachos, tienen que estar tomando waro y por lo tanto, eh, no tenemos una actualización definida, organizada y también tenemos muchos bugs como el de dragón divino, que es lo tercero, lo tercero malo, no tenemos arreglo inmediato, mediático, eh, de, de, de esa unidad tan buena y tan meta que es la, el, el dragón de armadura divina con su renacida. Siguiendo con la actualización, este evento que prácticamente todos lo hicieron y sigue ahí, sigue ahí, bueno, el que no lo ha hecho, pues que lo haga. 12 casas de estudiaco, un evento bastante normalito, con recompensas bastante normalitas, vas haciendo tareas diarias, se van desbloqueando el reloj de fuego, se van apagando los fuegos y vas obteniendo estas recompensas y fragmentos del caballero de la casa correspondiente. Recarga para obtener el evento Pay to Win del día, en este vas a poder recargar cuatro dólares diarios durante siete días y obtener un volumen de habilidad de el doco de librar, armadura divina o, ojo que es o, escoge uno de los dos Canon de Géminis. Y recuerda que si vas a hacer las compras y vas a invertir, Huawei Anticalaria España tiene las mejores promociones del mercado. En esta ocasión te devuelve el 15% de devolución en todas tus compras y 10% de devolución en cupones de Huawei para que puedas comprar. También si entras al Game Center de Huawei Anticalaria España, vas a poder obtener cupones de regalo para que los redimas en todas tus compras. Recuerda que Huawei Anticalaria España está disponible para todas las plataformas Android sin excepción, así que simplemente descarga, instala, región España, compra, recibe los premios y disfruta. Ahora estamos en el intercambio por tiempo limitado, en el cual tenemos, ojo, muy importante, lo dije en mi video de cómo obtener la renacida de un SS, el intercambio de oricalco normal por oricalco divino. Eso es muy importante. Yo aconsejo a que lo hagan, prácticamente son 25 al día de más. Vas a poder obtener creo que 125 en el evento. Si no estoy mal, si estoy mal, pues me corriges. ¿Qué otro? El intercambio de gemas por este cofrecito, la probabilidad de un cofre de probabilidad. Tenemos el intercambio por cosmos, intercambio por cosmos. Este luces del recertuario por las gemitas solo si vas a invocar, porque estas son temporales. Se las podrías comprar el último día, pero recuerda que la otra semana, pues, tenemos un banner distinto. Estas piedritas son muy importantes. Estas si las compro yo. Estas si las compro obligatoriamente yo. Las voy a comprar porque son... me hacen falta. Me hacen falta, así que bien por estas. Y las gemitas. Las gemitas por el cofre. También si vas por, a ver, Shun del Inframundo, Orfeo, Cano, Dragón del Mar, Mew, Sirio, el Madre Divina, Shun del Inframundo. Bueno, de verdad que el que tenga la falta de un volumen de habilidad es muy bueno porque por 25 te dan. Puede subir una habilidad y si fuera con un libro fueran 40, entonces te ahorras 15. El intercambio de gemas, intercambio del libro, lo normal. No tienen nada del otro mundo. Estas son muy importantes. Estas si las voy a canjear yo porque son muy importantes. Me hacen falta muchísimo para Voluntad de las Estrellas y no hay más. De resto, regalos de la invocación temática, gastos totales, no hay más. Una actualización bastante triste con el único evento interesante, el evento fantasma de la alquimia de Mew, que lo tenemos, prácticamente hay que descubrirlo. Hay que tratar de desbuguearlo para sacarlo. Y como último, como bonus track, te recuerdo que hoy es miércoles y los días miércoles te dan esta posibilidad de 50 luces terales de santuario por un ramillete al azar. Así que las personas que vayan, ojo con esto, las personas que vayan por estas, para subir sus templos, yo les recomiendo que lo compren. Recomiendo que lo compren. En mi caso, me tocó la legión de tanques. De verdad, bastante bueno. De resto, no tenemos nada del otro mundo. De verdad, me disculpo ante toda la comunidad de antemano por esta triste y escasa actualización que nos demuestra que los chinos hartan y se enguallaban como locos. Dejan todo tirado y nos volvieron un carajo el juego. Aguantar el mensaje. Hashtag aguanta. Hashtag para adelante y a seguir disfrutando el juego. Sin más, me despido de todos diciéndoles gracias totales. Sean felices. Galvalet dice ahí. Hasta la próxima. Nos vemos.